Samuels, el negro, tú sabes que lo que hace, ajá Mueve lo que se en pegote y el cucharón está lejos Yo quiero que me de un preview de lo que viene luego Ponte los chochitos esos que aquí ya en tu viejo No pregunte mucho mami que comience el juego Prepárate, pon el celular en posición Si lo haces bien te ganas un boleto a mi colchón Póngase pa' eso que yo quiero ver sudor Bajando lentamente y mojando tus pantalón Deja a ver si mueve el body como manda Cristo Ya compré la palomita, aquí estamos listos Pa' ver te estoy dejando pila de mujeres visto Y tengo la manada entera esperando en la disco Cero baja calidad, lo quiero en HD Yo quiero que me enseñe bien lo que me voy a comer Tú me dijiste que eres duro y te sabes mover Deja a ver si te mueves también como te ves Mueve el de atrás, quiero verlo saltar Make it work like bro, move it, shake it, oh god Mueve el de atrás, quiero verlo saltar Make it work like bro, move it, shake it, oh god Ahora vamos a ver lo que mandaste Por el tiempo que duraste, se nota que bien lo trabajaste Me considero tu representante Pasas por la iglesia, después de esto vas a tener que confesarte Esos cinturazos no son malos, chamaquita Te mueves como serpiente, cárcel te quedas chiquita Estaba suave porque tiene cara de santita Pero con ese cuerpazo fallo en la primera cita Me dejaste tan impresionado con esos piquetes Que no sé si monto un negocio o con el filete Si veo este tipo de video me hago el fuerte Coño esa vaina casi me deja inconsciente A que mate, pero creo que quedamos pate Yo no sé dónde vive pero sé dónde encontrarte I'm ready pa' que pase lo que pase No te pongas lenta la mala, no dejes de tirarse Mueve el de atrás Quiero pelo saltar Make it work live, bro Move it, shake it over Mueve el de atrás Quiero pelo saltar Make it work live, bro Move it, shake it over Mueve el de atrás, quiero pelo saltar Make it work live, bro Move it, shake it over Mueve el de atrás, quiero pelo saltar Make it work live, bro Move it, shake it over Samuels, el negro Tú no quedaste mucho alud, yo tú sabes Bird on the beat